Hola a todos Alex, hola habla, estamos en The Witcher 3 y vamos a continuar, vamos a empezar meditando un poco Me fui a explorar unos cuantos puntos de interés y vendí cosas, bueno en fin, lo típico, no he hecho ninguna misión Pero si que me puse a mirar cosas de por aquí, mira veis, estos 4 zonas de monstruos, de estas que las puedes explotar con las bombas Bueno mire esto, creo que era un campamento, un tesoro escondido, bueno, mire unos cuantos puntos básicamente Y ahora vamos a continuar con las misiones, vamos a ir a ver al varón para comentarle lo que sabemos de Tamara y lo que sabemos de su mujer Su mujer es la bruja, bueno la bruja, su mujer es la que cuida de los niños en el pantano y su hija está en Oxenford y no quiere volver a verle Esas son las dos cosas que sabemos y esa es la misión principal, ir a decírselo Hecho esto podemos ir a ver a Triss que nos está esperando, tenemos que encontrarnos con ella en la ciudad, en esta calle al norte de este mapa Y continuar Y me gustaría hacer también algunas otras cosas, la verdad, como contratos de brujo y ese tipo de historias Pero bueno, molaría que en las ciudades, que a lo mejor si hay, en las grandes, que pudieras ir a una posada a dormir y ahí te recuperarán la vida En las posadas solo, eh Meditando no, porque estamos en difícil, como sabéis en difícil es muy difícil, no recuperas vida meditando Pero molaría, podría ir a una posada la verdad Pero bueno Ahora que podemos llevar 90 kilos es una maravilla tío, puedo hacer un montón más de historias Vamos a comentar al varón lo de su hija Básicamente lo que sabemos y seguramente nos haga Nos cuente él un poco más de lo que él sabe Porque él tiene info todavía de Ciri y tal Nos quedamos en aquella historia que nos contó de cuando se fueron por ahí o no sé qué Voy a pillar un poquito de esto Por si tenemos que hacer potis o lo que sea Ahora que tenemos unas cuantas nuevas Me está esperando arriba, vale Nuevo indicador, entrada ¡Uuuh! ¡Hostia, que me caigo! No sabía que había aquí una dungeon, no tenía ni idea Hostia, hay una cueva aquí abajo No tenía ni la más remota idea Habrá que entrar, ¿no? Habrá que ver ahí qué hay Vale, venga, vamos ¡Ay! ¡Ay, Dios! Podría volver a empezar aquí a grabar otra vez Pero bueno, da igual Me ha hecho gracia el caerme, joder, no me lo esperaba Calla, niño Vete a pastar por ahí Vámonos Tío, pues me gustaría explorar ahí por la cueva esa, eh Vete tú a saber lo que hay No tenía ni idea, eh Y la otra vez que jugué a este juego no... Eso ni lo había visto, tío Me gustaría echar un vistazo, sinceramente, eh No tengo ninguna misión por ahí Pero a lo mejor está hecho para que lo encuentre Si hay algo, ¿no? A lo mejor hay algún diseño o algo así Me gustaría echar un vistacillo, la verdad Viene en un momento, eh El varón está ahí en su habitación Por dentro Se ha tirado un peo el pavo ese, eh Podemos probar la poción de gato Así la vemos ¿La de gato era? Gato ¡Hala! Vemos en la oscuridad como en blanco y negro No dura mucho por lo que veo, eh Uh, un tesoro Vaya caca Uh, a lo mejor hay algo por ahí Perlas Desde luego a mí no me suena haber venido aquí En ningún momento No hay nada Hostia, pues que desilusión me acabo de llevar, ¿no? Eh, ahí hay algo Ahí hay algo Vale, pero este es en el otro lado O sea, en este lado no hay nada Puedes venir por aquí para absolutamente nada No me lo puedo creer Parece que por aquí como que puedes salir Pero no No sé A ver, vamos a coger el cofre que nos falta Que hay por allí Mira, la poción de gato dura Dura lo justo y necesario Por lo que veo, eh Madre de amor hermoso Bueno, habrá de diferentes calidades, ¿no? Como siempre Pero yo qué sé Hay un tesoro aquí, ¿no? Dos Vale, bien Armadura Y diagrama Espada de plata magistral Bueno, al menos Al menos hemos conseguido algo Algo que no teníamos Ahora pues Vámonos Uy No es por ahí Dale, guerra El primo Vamos a ver al Barón Eh, yo diría que ha sido worth, eh Que hemos perdido Dos minutos Explorando la cueva Bueno, se me lleva un par de diseños Por mí, bien Vamos a ponerse el rayo Por si acaso Aunque no creo que lo necesitemos Ahora Vamos Vamos a contarle todo Y que nos Cuente el resto de la historia Que nos quedamos allí Cuando se fueron a correr con el caballo Y les atacaron Tengo mucho que hablar contigo Un huevo de cosas A ver Primero con su hija Que es lo primero que hicimos ¿Cómo se reagirá? Probablemente no como lo que hubieras querido Ella tiró la dola ¿Tiró la dola? Oh Dios Espero En pesar de todo Oh Nope Ay No la puedes traer, ¿no? No la puedes traer, ¿no? Got food A place to live And keeps herself busy Didn't look like she had the slightest desire to leave You were to bring her back Not report on the condition she lives on that Creo que no, ¿no? Eso hicimos Eso acordamos Bueno Más o menos No te voy a engañar Por ahí va el rollo Vamos a decirle esto Porque realmente Me da igual Correcto Has hecho tu trabajo Y fuera A ver, venga, dímelo Convénceme Cuéntamelo todo De una puta vez Que me has hecho Dar vueltas Por medio De una puta vez La vida La vida Enseñada At first sight A spear Tore through my shoulder At the battle Of anchor She tended To my wound Once I'd recovered I asked her To marry me She wept With joy Soon after Tamara Was born And after that They sent me To Sidaris A warlord Had risen Against king Vale Esto es como La carta que encontramos Cuando el varón nos contó Aquello y estaba sentado fuera Donde hemos entrado por la cueva Que había una carta Y la mujer le decía Que estaba siempre en la guerra A ver si volvía Que si Tamar estaba creciendo ¿Os acordáis? O sea que Que lo que dice por ahora Tiene sentido All right ¿Veis? No todo es blanco Negro Chupa vergas Joder macho I went to find the bugger To get the girls back Bring them home Yet soon as I saw him Something turned inside me Something dark I slaughtered the shit-eating twat And fed his carcass To the dogs ¿Qué bonito? Imagine Anna wasn't exactly pleased Ha! Plenty understatement If I've ever heard one She flew into a fit Hysteria Threw herself at me Kicking and clawing Finally grabbed a knife It would have been the end of me If I had not left aside It was the first time I hit her I had to calm her Felt I had no other means Things changed They would never be the same Pela, eh Todo parece super simple Y hay mil historias por detrás She would fraud me Gold me Taunt me In the hope I would hit her again Perhaps She'd scream that I'd robbed her life of love But I'd destroyed the idea for her And some might as well kill her How many times I apologized How many armfuls of blooms and gifts I brought She cared not a bit Two years of her anger Return to indifference Broken the times where Bats of hysteria And my bats of drunkenness ¿Lo sabrá su hija? Can't understand how we survived those years But we did Now as you know now Not everything was as it might have seemed Os mereceis el uno al otro Sí, porque los dos sois Bastante lamentables You're right Faults on both sides Yours and hers I'm content that you finally see that Very well then If you won't bring her to home You might at least tell me How she landed in that blasted swamp She made a pact with the crones and Well, I think she might have lost her mind A pact? What the bloody hell? She was with child A child she didn't want to bear Went to the crones for help They promised to rid her of the problem In exchange for a year of her service And they kept their word In their own twisted way What do you mean? Anna must have thought the child inside her Would somehow disappear Instead the crones sapped her of strength And ultimately forced her body to miscarry I think that's when she started to lose her mind Then they placed magic tethers on her Tethers that cause great pain when tested A guarantee she'll pay off her debt A pact with witches Bloody nightmare Sounds like some jest We must get her out We can't leave her there Es que es complicado, ¿no? Son poderosas A este tío lo revientan, eh Venturing into the swamp Even with armed men Is just a bad idea It's a dangerous place inherently And I think those crones Are a greater threat Than anyone realizes I'll not sit on my ass Waiting for them to return her Would you wait? Count on their mercy If they had your daughter No, pero yo soy un brujo Oh, 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 oh Hemos pensado lo mismo Me parece muy bien Ahora cuéntame Venga, cuéntame Correcto Después de la cargada de los caballos Venga, venga Que quiero poder usar mis poderes Ya de una vez Que fuerte Madre de Dios Cuéntame Cuéntame Si no me sobrevive Tienes que tomar Lo que quieras De las fuerzas Venga Tengo que empezar la pelea Envenenándome Venga Venga Dale, dale Tanquea 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 Como mola, tío Es super guay No sé si me va a matar Como si va a ser un imbécil Falta un anime Ahí Parece un shonen ¿Sabes? He descubierto mi poder Venga Venga Baja Perra No Tengo que usar malo de esquivar Cuando estoy cerca Que no tengo poderes todavía Habéis visto que tengo Tres habilidades disponibles Pero no están disponibles O sea, tengo tres huecos Para lo que serán habilidades Tampoco me puedo curar Ni nada Vas un poco a lo loco Para haber sido adiestrada Por los brujos Con el sentido De no llevar Es que no puedes tomar las pociones Es verdad Si no has sido mutada Es lo que dijo Geralt En la misión aquella Si no te han mutado Las pociones esas Te matarían Probablemente ¿Quieres bajar? Envenena con cada golpe El puto, eh Cada golpe que te date Envenena Joder Oh, tira veneno también ¿Qué coño? En medio Bien, bien, bien He dado con un ataque fuerte Oh, con el A Voy mucho más lejos Estaba esquivando con la B solo Joder Joder, cómica Oye, ¿y este focus que me haces? ¿Es por algo en concreto? No quiero saber nada Me alejo un montón Me he envenenado con un grito Acaba de ocurrir Venga, baja ya, hombre Bien, coño, ya Por Dios Es una habilidad Eso es perdido ¿Qué hace? Bueno, que tienes una espada de acero Y contra bestias Ya se está subido Hay tensión Sabemos que sobrevive Porque esto es el pasado Y te está contando la historia O sea que Vamos Uy, tenemos que escalar, ¿verdad? No se puede subir por ahí Por aquí, aunque sí Dale, dale Eso no, 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 no suena como el disco Sí, sí Los niveles de audio a veces se van La ropa, hostia, tío A veces sube un montón el audio Sin motivo alguno, tío No es hordo El poder El tío flipando Dale, dale Tiri, dale No podías haberlo hecho antes Vámonos Se llevó la cabeza de premio Esto es lo más reciente Que sabemos de ella, ¿eh? Porque el pantano fue antes Y lo de encontrar a la hija También fue antes Y este está flipando No se ha visto en otra Tío, mételo bien Me cago en tal De nada, ¿eh? Mi hija te ha salvado Mi hija adoptiva te ha salvado Colega Así que me debes Me debes mucho ¿Se lo podías decir la mano? Le podías decir Eres un mierder Le tiene que dar la yegua Claro, se la prometió Vámonos Vámonos Porque le persiguen Porque le persiguen ¿Dónde? Dito esa info Ya tenemos una dirección Bien Todo para que me diga eso, ¿sabes? Me lo podría haber dicho Hace diez horas ¿Se habrá encontrado con Triss? Vale 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 ¿Qué quieres? Que te ayude, ¿no? Que vaya al pantano Uh, eso me parece maravilloso Me parece maravilloso Vámonos 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 Cojones 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 ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Dónde lo encontraste? Funny story, en realidad Vámonos En un juego de cartas ¿Cómo? Cosa más rara, tío Cosa más rara, tío De repente Robbed Robbed The Horsons Blind One fellow A merchant Took it especially hard He'd gambled away Everything he'd brought From Skellige Wanted terribly To play another hand So I agreed Asked him What he had to wager And he showed me That sideshow Not much in it for me But fuck it I thought I'll give the man A chance To win something back Luck Was not with him And Uma Wound up here A crow's perch End of story Huh Hilarious Real side Splitter Oh, you wouldn't know A good tale From a runny fart Proper baron now Even got a gesture Oi Now I feel Something's not right With yourself Well, he seems more beast Than man But there's wisdom Cunning In the bastard's eyes Or maybe I'm imagining it Ever run into anything like it Nope No But he doesn't look dangerous Hmm I guess that's that Doesn't eat much So as long as he's no trouble The boys might as well Have some diversion Time I was on my way So long Farewell Habrá una misión secundaria Para el bicho ese Porque tengo curiosidad De saber que cojones es Eh La verdad que si Se van al pantano Ellos, ¿no? Ahora nosotros podemos decidir Si acabar la misión suya O no Yo la quiero acabar Porque quiero saber Que pasa al final Juraría que había Varios finales Para Para todo lo del varón Dependiendo de todas las decisiones Que haya sido tomando Creo Que hay diferentes Finales Voy a ver si puedo Hacer ahora casi nivel 11 Aunque me faltan partes De la armadura Porque no pude ir A aquellos sitios Si os acordáis Vale, quiero hacer Artesanía Artesanía Botas de grifo Has elegido el primer objeto De un conjunto de equipo De élite para brujos Podéis mejorar estos objetos Llevándolos a un artesano Y dándole el diagrama apropiado Así que consérvalos Aunque encuentres otros mejores Importante entonces Componente no Coraza Armadura de grifo Me va Oh, necesito aquello Tío Y vale 297 Podría comprarlo Eh Espérate Podría comprarlo Si le vendo Le voy a vender Cosas de estas Por ejemplo Por ciento y pico Total Puedo hacerlas luego Y tampoco las uso para tanto Voy a vender estas 3 Voy a vender estas 2 Y esto da igual De momento Artesanía Botas no me interesa Coraza Armadura de grifo Faltan ingredientes Ahora ya está Vale, tenemos la coraza Guantes de grifo Faltan ingredientes Compramos eso Esto no podemos comprar Tejido de monstruo pulverizado Tejido de monstruo pulverizado ¿Puedo hacerlo? No Vale O sea, lo que tenemos que hacer Es los guanteletes Que es lo que no podemos Y nos faltan las botas Y eso Vamos a hacer esto Eh, mira Con 2 Podemos hacer esto Es una menor Y la podemos subir A piedra rúnica de vena ¿Por qué no? Hemos juntado 2 en una Y a tomar por culo A ver Vamos a equiparnos Esto de momento No, personaje no Vámonos Y las botas, ¿no? Lo que solo tenemos 2 equipadas de momento Y necesitamos 3 Y con 6 Tenemos lo otro Pero bueno Al menos tengo parte De brujo Que está muy de puta madre Y ahora hay que guardarlo Todo eso Tenemos 2 espadas Que son decentes Nada del otro mundo Pero decentes al fin y al cabo Y... Nos falta eso No lo vendes tú Porque si lo vendieras Te lo podría comprar ¿Verdad? No, no lo vendes tú Qué putada, tío A ver que lo miremos otra vez Por si acaso Eres el guante ¿Cómo se llama? Tejido de monstruo pulverizado Tejido de monstruo pulverizado Tío Esto puedo comprarlo No me interesa Pero el tejido de monstruo pulverizado ¿Cómo cojones puedo hacerlo, tío? Esta armadura no está mal De momento Algo es algo Yo no puedo hacer en alquimia Puedo hacer un aceite Aceite para híbridos No lo tenía hecho Bueno Pues lo dejamos hecho Ya que podemos Bombas, extractos Tampoco podemos hacer ninguno Poción ninguna Y no es una sustancia alquímica Tampoco, ¿no? No Vamos a ver si el tío de allí lo vende Es que solo vende comida el de allí Pero bueno, ¿eh? Nos hemos equipado dos sets Dos partes de un set de brujo No está mal Y si luego lo guardamos Lo podemos ir mejorando Lo que son set de brujos Y eso lo guardaré en los En los cofres Esos que puedo guardar cosas Para verlas desde cualquier otro cofre De esos Básicamente Y el resto de cosas Las venderé Pero lo que son set de brujo Y tal Y armas buenas Las guardaremos Este solo vende comida O sea que no Debe ser este Quizás si voy a un A ver Uh, tienes un libro Vida y religión Me lo llevo Y las alforjas son de 30 Vale, como las que tengo Nada del otro mundo Y comida Pues, ¿qué quieres que te diga? Va a ser que no Bueno, pues seguiremos Y cuando encuentre lo siguiente Haremos Haremos Lo otro Bueno, no está mal Misiones no Inventario Quiero ver el de este Le podría haber vendido El tío esto La verdad Tanto esto como esto Porque no son nada Del otro mundo Pero bueno Incomestibles Objetos de misión Era este Vida y religión Y debemos entregar la vida A la religión O interpretarla de religión Para que sirva la vida Hay tantas escuelas Como filósofos Tantas historias Como seres humanos Sin olvidarnos De los elfos Enanos Medianos Nomos Ni las demás Criaturas inteligentes Familiarizadas Con las incertidumbres Del alma Dado que he sobrevivido Más de 120 años El vodka Y los rábanos Sobran milagros Que nos convenzcan De lo contrario Juro con toda la certeza Que no hay manera De poner a todo el mundo De acuerdo Y que lo que agrada a uno Hace que otro se queje Y amoíne Amoíne, madre mía Y sin duda Hará que un tercero Recurra al cuchillo Y si aquello le aleja Una pizca de su mundo Limitado y conocido Entonces ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Pues como queramos Como el alma nos pida Descartando los rebuznos De filósofos De filósofos y moralistas Incluso los que aparecen En este volumen Como si fueran Cientos Cuentos de hadas O supersticiones Vale, no me has dicho Nada del otro mundo Eh, quiero ir a mirar Contratos de brujo No, busca de tesoros Quiero mirar Quiero mirar Lo de la escuela del eugrifo Y ahora quiero Este no Este de aquí ¿Vale? Porque el de la fortaleza Junto al faro Es aquel Que no pude entrar ¿Vale? Y si puedo intentar Buscar este Y hacerlo Me gustaría Y también si voy a personaje No tengo ningún hueco De momento Pero puedo ponerme Dos niveles en algo Me puse este ¿Y esto qué sería? No, quiero hacer este Lo del impacto crítico Me gustaría Pero también me gustaría Subirme lo de esto De aquí, tío Joder, me gustaría subirme El resto de magias también Creo que me voy a quitar esta Y voy a subirme La de art Es la de empujar, ¿verdad? Aumenta el alcance de art Y esto es el barrido Golpea todos los aves En un rayo determinado Es inferior Pero esta sería La intensidad Que después están las Las tochas Me gustaría mejorarme Algo, tío Marioneta no Pero esto La señal, por ejemplo Daña y ralentiza A los enemigos Dentro de un radio No sé yo No sé yo Vamos a ir por esto De momento ¿Vale? Y vamos a quitarnos Esto de aquí Que es la vida extra Vamos a ir con menos Vida máxima Y ya veremos Lo que hacemos Vamos a probar Simplemente Y ahora vamos a intentar Ir a buscar esto ¿Vale? Este es el que no pudimos Entrar Si os acordáis No hay manera De entrar aquí, tío Está el puente aquel Y yo no soy capaz Y aquí tenemos el otro Y vamos a ir a mirar ¿Vale? Vamos a ir aquí Por ejemplo Que es lo que está más cerca Y quiero ir a mirar Porque ahí tiene que haber Una de las dos cosas Que me faltan Y creo que deben ser botas Sí, debe ser botas ¿No? No lo sé No lo sé Pero vamos a ir Vamos a ir a echar un vistazo A ver si puedo conseguirle Me faltará una Es una pena Porque como esto Lo grabo por adelantado Sé que habrá gente Que me diga Pues esto se hace así Y lo veré yo ¿Sabéis? Y lo haré Tres episodios más tarde Porque como estoy jugando Y tal Pero estuve dando vueltas Un buen rato Intentando entrar en Joder, macho Tengo que ver si hay aquí Vale, vamos a hacer una cosa ¿Es por allí o qué? Sí Estuve dando vueltas Un rato Y no hubo manera ¿Eh? ¡Oh, qué hombre! Quitaos Este es el que me pide El contrato aquel Y me quiere cobrar Y me quiere cobrar una pasta Por un salvoconducto Que ya no necesito O sea No Esta zona es una caca Debe ser allí Debe ser esa torre Que se ve allí Venga, colega Aquí parece que hay una entrada Clara Uh, eres nivel 11 Me gusta Vale, estos son Espérate Estos son Malditos Bestias Insectoides Papá Tiene que trabajar Ah, tenemos rayo mejorado Además Espérate Oh yeah Oh yeah Como reviento Madre del amor hermoso Me dais mutágenos Puta madre ¿Veis? Así sí Si uno puede entrar Así sí Porque se me está poniendo Cuen automáticamente Tío ¿Es el set este? Porque creía que la pasiva Del set se activaba Más adelante O algo así Después de consumir vigor No, no tiene nada que ver esto Hostia, pues no lo sé Me va a equipar Es que no quiero romper Me da miedo equiparme algo Y que luego sea una puta mierda No lo sé Igual Total, de momento No lo necesito para nada Voy muy sobra de té Muy sobra de té Vamos Por ahora El aceite no dura nada Tío, dura 10 usos Macho Creo que se puede mejorar Para que los aceites duren más Y para poder llevar Como 3 aceites a la vez O algo así O sea que Está muy de puta madre Uh Eh Una nota Será de un brujo El libro está quemado Solo hay unas pocas páginas intactas Ibis Ibis Bueno, vale Está escrito en otro idioma Estaba ya ahí Y digo Voy a leerlo Nope ¿Ves? Si puedo entrar Me mola Porque puedo hacer la puta misión Pero el otro No puedo entrar Tío Podemos ir ahora A echar otro vistazo Porque me encantaría Hacerme el set completo Tío De verdad que sí Mira, cubiles de monstruos Tenemos aquí arriba Anda 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 Rallo mejorado Por los loles Que os pareis ya, hombre Un poco de respeto por los putos brujos Me cago en Dios Ahora vais y molestáis a vuestra puta madre Estás muerto, ¿no? Sí ¿Dónde vas? Geraldo ¿Qué pasa? Llegas un poco tarde, ¿no crees? Anda Más contento que nadie Tengo mis historias, además Olé, todos los huevos Creo que me ha dado lo que necesitaba, ¿eh? Creo que era eso que me ha dado lo que necesitaba Sí, sí, lo he visto Que se puede romper ¿Estará aquí, entonces? He ido súper convencido Confesión, un hacha A ver Confesión del brujo George Yo, el abajo firmante George de Kagen De profesión brujo de Kagen Testifico lo siguiente Mientras viajaba por Belén Fui llamado a testificar como profesional Por la acusación de Bartoslav de Luffield Bartoslav ha sido acusado De provocar varios hundimientos de barco Cerca del faro que está bajo su cuidado Los barcos perdían el rumbo a causa de las señales errantes del faro Para acabar estrellándose contra las rocas de la costa Y han acusado de esta desgracia al guardián del faro Durante el juicio Bartoslav declaró Que desempeñaba su labor con profesionalidad Y que las culpables de los accidentes eran unas apariciones nocturnas Que deslumbraban a los marineros con sus engañosos destellos Después de investigar la zona declaro que allí no encontré raso Alguna de apariciones nocturnas Y tampoco de damas del mediodía Mamunes, ninfas errantes O cualquier otro espectro De los que se dedican a confundir a los viajeros cansados Que viajan a pie, a caballo o por mar Pero sí he descubierto la verdadera causa de estas catástrofes Nada que ver con apariciones nocturnas Pero tampoco con el guardián del faro Los accidentes los provocan unos vándalos Que se dedican a hacer hogueras en la colina por las noches Para después saquear los barcos que se estreñan en la costa Lo descubrí gracias al hijo de Bartoslav Que me enseñó las cenizas de sus engañosas hogueras Mi testimonio demuestra que Bartoslav De Luffield El guardián del faro no es culpable de los crímenes De los que se les acusa y debería ser puesto en libertad También solicito humildemente que el alguacil ponga Bajo su protección al guardián del faro y su familia Porque debido a las revelaciones que me hizo El hijo de Bartoslav Es probable que alguien intente vengarse de ellos No puedo encargarme de proteger a su familia yo mismo Ya que he aceptado un contrato para matar a un dragón Que merodea por las colinas del jorobado Y debo volver allí inmediatamente para acabar con él y completar mi misión Salió Regulín por lo que veo Oh, espada de acero del grifo Y la carta de Balstic Este es otro, ¿no? Que los dioses te sonríen a ti y a mi hermana Voy a pedirte que leas esto con atención porque es importante En cuanto recibas esta carta busca rápidamente a ese perista de Maribor Que se llama Kramer Dile que podemos venderle un material de primera clase Y unos diagramas de espadas de brujo Me imagino que te estará rascando la cabeza o el culo Mientras te preguntas ¿He leído bien? Pues sí Tuve la suerte de cuidar de un brujo que tiene un pie en la tumba O más bien los dos Vi como agonizaba el pobre desgraciado y pensé No necesitará estas cosas allá donde va Pero nosotros nos vendrán muy bien para hacernos un nombre en el mundo de los negocios Si los vendemos a un buen precio, claro No, no te inquietes No me lo lleve todo De hecho, nadie se dará cuenta que le falta todo eso ¿De quién cuidaba? Pero... Es una pena, ¿no? El brujo es un buen tipo Primero ayuda al barronet a resolver el misterio del faro Vale, es el brujo este Ok Después mató al dragón que se estaba comiendo a los campesinos El problema es que matar a un dragón no estaría sencilla Y ese combate lo dejó bastante tocado Va a morirse, eso está claro Y en cuanto lo entierren en las colinas del jorobado iré a verte Ahora que lo pienso no sé cómo harán para meterlo en esa cripta Porque dicen que está habitada por un vampiro También me he quedado con unos cuantos frascos de brujo Pero no creo que sobrevivan al viaje Así que los probaré para ver qué tal ¡Ja! Por eso está muerto Serás tonto Por eso murió el gilipollas Ay, Dios santo bendito Se zampó Se tomó la poción del brujo Y ya está Eres listo Sí, yo también Yo me encuentro algo por ahí y me lo tomo Y ya está Porque fuck the police Por eso mismo Por eso me extraña que no pueda entrar en el otro sitio, tío El resto de sitios han sido súper fáciles de entrar Y de repente aquí no puedo Es que no lo entiendo Me parece extrañísimo, tío Pero me puedo hacer una espada de brujo Me gustaría ir a echar un vistazo a ver cómo se puede hacer A ver La que me falta es esta, tío Y no hay manera, tío, eh Os lo juro que no hay manera, macho No hay manera, tío Es que no baja eso ni para atrás Me intento hacer caer lo máximo Y tirar a... Para que caiga Pero yo no sé si es que no tengo mejorada la señal lo suficiente O qué cojones hay que hacer Pero os juro por Dios que lo he intentado todo, tío De verdad que sí, eh He mirado He buscado cuevas por abajo No lo sé, tío Pero es que me hace muchas ganas Voy a mirar otra vez, venga En serio, Geralt En serio, Geralt En serio, Geralt Bueno, empezamos aquí porque cuando viaja se hace un guardado rápido Ah, pero quiero conseguirlo, tío Ahora que lo pienso, pero Estos solo son cuatro piezas No son seis, ¿verdad? El set completo son seis Pero bueno, luego lo iremos mejorando Hay que pasar este que tengo a calidad buena Y luego a calidad de maestro Porque no puedo Vale, está Que no me dejaba correr Sí, más o menos La madre que me parió, Geralt Me cago en tu puta madre bruja Coño de la madre Bueno, sus padres no eran brujos Pero bueno Ah, pues no es de Rivia, tío Le llamaron de Rivia por no sé qué Y llegó a desarrollar Llegó a desarrollar el acento y todo, macho Para meterse en el papel ahí a tope A ver En serio, tío Lo hice la primera la otra vez Es que no se me ocurre otra cosa Yo no Es que no veo Ninguna manera, tío En serio O sea, si hubiera algún tipo de detalle Algo Pero os juro por Dios Que yo es que no lo veo, tío Ahora te tiras de cabeza a la madre Que te parió Cómo te reventaba patadas, Geralt Si me tomo aquí una poción de gato ¿Puedo ver mejor? No, aquí me afecta más que otra cosa Vale Era para ver cuevas o algo así mejor, ¿sabes? Estoy mirando Voy a rodearla de esta A ver si veo alguna cueva Por la que meterme No Esto ya lo miré Es que me extrañaría Porque ya lo miré todo esto Uy, qué raro En los libros a veces Cuando toma las pociones estas Y empieza a subir sus reflejos Le molesta Incluso hasta la luz de la luna O algo así Juraría que leía una frase Que decía Madre mía Me está afectando la luz Y era de noche, ¿sabes? Tío, pero ¿dónde vas, animal? Yo no veo nada, tío ¿Sabéis lo que me da rabia? Que luego será una gilipollez Como un puto piano Me diréis Esta es el centro de raíz Y yo ¡Joder! Y habrá una puerta ahí Con un tío señalando hacia ella Y 14 flechas por el suelo Pero yo no sé, tío Yo estoy poniendo de mi parte Para encontrarlo Más que nada Porque me gustaría un montón Conseguir las cosas Pero es que no, tío No Ya, ya Sí, ya lo hiciste O sea que, bueno A ver, te va a dar el poder Pero nada Sí, vamos a mejorar el escudo Me parece Me parece muy bonito Pero Por aquí puedes subir fácil Y dices Va, pues ya está, ¿no? O sea, se ve como Como, no sé Como bien, ¿no? Dices Va, pues ya está, ¿no? No No sé, tío Os juro que Tengo una puta curiosidad Ahora mismo Allá hay algo 5 de 6 Pues no Está todo lo del grifo aquí ¿Qué coño es eso Que hay allí Que se puede tocar Con la señal? Por allá hay enemigos Hostia, es que tengo Oh, Dios Me da una rabia, tío No os hacéis idea Es imposible, tío Es imposible, tío Es que no Es que es imposible No se puede saltar eso El puente está subido Es que lo único que se me ocurre Es bajar el puente Pero tampoco se como ¿Sabes? O sea, no sé, tío Estoy hasta por buscarlo por internet Incluso, eh Y hacerlo en el próximo episodio Porque ya van dos veces o tres Que vengo aquí Y empiezo a tocarme los huevos Ya, sinceramente O sea, quiero saber cómo se hace Quiero conseguir el set este Y mira que este no es el set Que me gusta Porque realmente el que quiero Es el del Viper Ese se llama, ¿no? Creo que es El de la Víbora Que es el de ataques rápidos Y envenenar Y todo el rollo Ese es el que me gusta Ese o uno que me mejore la magia Uno de los dos Aunque me decís que el de loso Es el mejor Para jugar defensivo y tal No lo sé Tío, pero me da tanta rabia ¿Cómo me puede dar tanta rabia esto, tío? Tío, no lo sé Y esto no hace nada, eh Ya os lo digo Porque ya lo hice Y no hace nada Me va a caer y todo Uy, no quería hacer eso Me voy a tirar otra vez un ar No, tío Oh Y si apunto la bomba más arriba ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que no me quedan bombas, coño Uy, me he tomado la poción sin querer Nada, ¿no? ¿Y si la tiro por encima o algo así? Nada, tampoco Pues vale Estoy mirando, digo A ver si veo No sé, tío Voy a rezar aquí delante un rato, ¿vale? ¿Qué os parece? Vamos a meditar aquí un rato Vamos a meditar hasta el día Hasta el día siguiente por la mañana, tío Porque realmente Quiero este lugar Por favor, ábrete puerta de mierda No será que se abre solo por las noches, ¿verdad? Sería la hostia Que no se me hubiera ocurrido algo así No, verdad Lo dudo, ¿eh? O sea, no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo Pero yo qué sé Por los loles No, verdad Ok Bueno, pues vale Ok Me parece muy correcto No sé, tío Me da rabia Me da rabia porque es la única vez Que he tenido este problema El resto de cosas Las he encontrado sin mucha historia Y, no sé Buscando un poco y tal Es suficiente Pero esta, tío Ya van tres veces que voy No hay manera, ¿eh? Y da rabia, coño Porque me falta, mira, eso Cinco de seis Quiero ver a ver la espada de acero Si me la puedo hacer Por curiosidad Aunque estoy bastante mal de pasta Debería irme a explorar un par de lugares Con exclamación Con interrogante Antes del siguiente episodio Y probablemente Bueno, lo seguiréis poniendo en los comentarios Porque os conozco Pero bueno Lo miraré por internet Y empezaremos el siguiente episodio Cogiendo eso Punto Ya os lo digo, ¿eh? O sea, ya me he cansado Lo miraré por internet Y... Eh, ninguno de vosotros hace espadas ¿Verdad? Me he confundido Porque tú no cuentas O sí, sí, coño Si estás haciendo ¿Tú también haces espadas o no? Es que... Me dirás que no Pero estás haciendo una puta espada, ¿verdad? ¿Ahora mismo? Mejor a pantalones Sí, pues... El tío te dirá que no Y lo que tú quieras Pero estar ahora mismo Pegando martillazos a una espada, ¿sabes? Y luego no te las hace él Míralo ¿Veis la espada? Míralo Y va a volver el hijo puta La madre que te parió La madre que te apa Bueno, al menos sé dónde ir Pero voy muy fuerte ahora, ¿eh? Equipado con esto y tal Ahora mismo Para el nivel en el que estoy y tal Voy bien, voy bien Bien, 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 bien Puede ser que pudiera haberme hecho aquello Es verdad No había pensado Bueno, da igual Donde vamos ahora Hay las dos cosas O el mismo tío Te ofrece las dos No me acuerdo Pero este tío Es que no lo entiendo, tío Este tío no me hizo Este tío no me hizo las espadas Es que no sé, tío No lo comprendo Porque ahora no me... Pero bueno, vale, ok Era uno de estos, ¿verdad? Herrero Fabricar armas Reparar Pues sí, tío No sé Ah, vale Pero es que no es el mismo icono Coño Este es un armero Y este es el herrero Pues vale El armero hace solo armaduras Pero el armero no debería hacer armas también No entiendo nada No, no entiendo nada ¿Dónde está el señor que hace las cosas? Era allí Era aquel El que tiene los hijos aquellos Me cago en la madre que os parió Poca vergüenza, tío ¿Qué hora es? A las cuatro de la mañana ¡Venga a currar, hombre! Después diréis que no tenéis para comer Madre que os parió Así me gusta, lloviendo Cojones A ver Hola, buenas tardes ¿Qué haces? Hola, buenas Oye Oye Pero hijo de la gran puta Ahora sí A las siete de la mañana no podemos hablar A las ocho sí Me parece muy bien, la verdad Vale, artesanía Este hace cosi Vale, ahí tenemos espadas Ok Eh, espada acero viperina No es esta, ¿no? ¿Pero cuál es entonces? No he cogido la receta Ah, porque a lo mejor este tío no me la hace No lo había pensado Pero claro, es verdad Puede ser perfectamente que este tío no me la haga Y esta la puedo hacer Pero es de nivel 13 Qué jodienda, tío Lumpir las runicas menores Y básicamente eso es todo Claro, depende de la calidad del herrero, tío Este no me la puede hacer Me cago en Me cago en Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Antes del siguiente episodio miraré Miraré porque, Dios, que tengo unas ganas de hacer esta misión, tío Me da una rabia no poder hacerlo Así antes de continuar tendremos eso hecho Probablemente haya explorado unos cuantos lugares de interrogante más Eh, antes de continuar Pero bueno, esta misión la acabaré grabando, eh O sea, empezaremos el siguiente episodio Y lo empezaré grabando esta misión Y eso es todo Hasta el siguiente vídeo